...máximo de Creo, vamos a comenzar esta entrevista con él y Javier Segarra, por favor arranque usted con esta entrevista y seguimos por acá en el diálogo en I-9998.9 y en I-99TV a través de las redes arroba radio 99. Gracias Eduardo y buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por atendernos a través del portal de I-99 a los oyentes y televidentes. ¿La situación política del país se le preocupa internamente a Creo? Por supuesto, todos vivimos ahora momentos de preocupación en lo político, en lo social, por estos llamados a desestabilización, estos paros que lo que buscan es incendiar las calles por razones que ellos sabrán explicarle a la justicia. Tenemos un gobierno abierto al diálogo, pero que asegurará que impere la ley. Nadie está por encima de la ley, pero nadie tampoco quiere un escalamiento de las protestas, por lo cual el diálogo siempre está abierto. El diálogo está abierto, ¿y por qué no se dialogó antes? Se ha venido dialogando a través de todo el gobierno, hemos visto, Javier, múltiples veces que incluso el ciudadano Iza ha ido a Palacio y se lo ha recibido, se ha atendido, se ha escuchado, se ha conversado, se han hecho mesas de trabajo y luego dejan de asistir y se van a las calles. Ahora, tal como está la situación hoy, ¿le falta al gobierno el buscar ese acercamiento con algunos sectores que permitan bajar este nivel de movilización? ¿Qué es lo que realmente necesitan hoy en día? Bueno, yo diría que hay varios frentes. Uno, que la contraparte esté también dispuesta a un real diálogo para poder encontrar lo que todos queremos, que es un Ecuador que funcione, un Ecuador donde impere la ley, donde podamos en libertad y democracia lograr prosperidad y bienestar. Eso es lo que queremos la enorme mayoría, 99% y más, de los ecuatorianos. Y para eso estamos, el gobierno está plenamente dispuesto a conversar y se lo está haciendo. Hay puentes extendidos y puentes que se están trabajando ahora. ¿Con los sectores en movilización como el indígena y algunos otros sectores sociales a los cuales nunca pudieron llegar a un acuerdo? Con todos los sectores. Este es el Ecuador del gobierno del encuentro y la verdad es que se dialoga con todos, pero no se permitirá, Javier y Radio Escuchas de I-99, que transgredan la ley. Actos que sean en flagrancia se tratarán de acuerdo a las normas vigentes. Tiene que regir el imperio de la ley en el Ecuador y eso se asegurará desde el gobierno nacional. Gracias. De mi parte, Eduardo, Jaime o Alberto, continúen con la entrevista, por favor. Gracias, mi querido Javier. Vamos adelante con Guido Chiriboga. La verdad es que es un placer tenerlo por acá en la mesa de diálogo oído. Te voy a hacer una pregunta que mucho se escucha en la ciudadanía y es ¿existe riesgo de desestabilización del gobierno? Yo estimo que no, pero sí están queriendo causar serios daños a la sociedad, a la política. Este tipo de paros y marchas lo que hace es detiene también la reactivación económica. Lo que queremos es jugar productivo. No es un paro ni una marcha quemar carros, no es un paro ni una marcha irrumpir en florícolas ni tomarse pozos petroleros. Ni secuestrar fiscales ni policías. Esos son delitos. Y los delitos se tratarán con la ley en la mano y la justicia tendrá que sancionarlos acordemente. Los que quieran hacer una marcha pacífica pues se respetará por supuesto y se escucharán los pedidos de los ciudadanos. Ahora bien, se detuvo a Leonidas Issa y Leonidas Issa salió con medidas sustitutivas. Se sigue el proceso como debe ser. Pero realmente muchos se preguntan por qué no se actúa con el mismo rigor a todos aquellos que están, por darte un ejemplo, bloqueando las vías de entrada a Quito. ¿Por qué no se coge preso a esa gente? Pues la policía hace el trabajo primero. El primer trabajo que tenemos que lograr es retornar la libre movilidad de los ecuatorianos. El primer esfuerzo va en rehabilitar la circulación de las vías. No fue solo a Leonidas Issa. Hay cuatro dirigentes y activistas de estas marchas, de estos bloqueos de vías, de estos actos vandálicos que también fueron detenidos en flagrancia y están también siendo enjuiciados. Ya hay un proceso legal iniciado, está en mando de los jueces ahora. Clarísimo, Guido, con tus palabras y esperamos que esas cosas se vayan mejorando. Porque la verdad es que existe temor, Guido, y si bien es cierto, esto es cultivo que alimenta a un sector de la política porque se quiere justamente esa desestabilización que tanto están hablando. Y pues obviamente, inclusive cogen preso a una persona e inmediatamente ahí la Asamblea Nacional se opuso, digamos, a esa detención. No sé cómo tú lo veas desde el punto de vista político porque la Asamblea está en contra prácticamente de todo lo que el gobierno hace. Yo me diría unos meses más atrás, recordemos cuando la Asamblea votó inconstitucionalmente a favor de las amnistías, en su mayoría. En mi caso, pues voté en contra y los legisladores de CREO también votamos en contra. Pero al haber dado amnistía de parte de la Asamblea Nacional a aquellos acusados de secuestro, que es un delito común, que no es sujeto constitucionalmente de una amnistía, ya la Asamblea enseñó, digamos así, sus costuras de que lo que busca son réditos políticos en sus diferentes localidades de cada uno de los asambleistas y no hacer cumplir la ley. Le voy a dar paso a Alberto Quintana, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Alberto. Claro, saludando al asambleísta y presidente nacional de CREO, Guido Chiriboga. Algo muy puntual. Justamente, no sé exactamente si enfocarlo como una debilidad del régimen. Es precisamente no, a ver, yo no diría convocar a la gente porque eso es más bien algo que criticamos en años pasados, ¿no? Eso de mantener a la sociedad en movilización permanente. Incluso aprovechaban y llevaban las autoridades a mí, tienes alcaldes alrededor de un acto público. Era una cuestión, pues, de la cotidianidad. Eso es algo totalmente criticable. Pero, políticamente, sí se requiere, en cambio, mantener a una sociedad informada, una sociedad con la película bien clara, por ponerlos en términos, creo yo, en torno a los temas de gran conflictividad social. Sobre todo, tenemos problemas derivados de crisis internacionales que nos dan el coletazo acá también, ¿no?, en materia económica y social. Y cómo lo analizan, cómo lo ven desde la perspectiva de la organización política de gobierno. Porque si es necesario, en cambio, que en territorio la gente lo tenga bien claro, un poco como para poder también cimentar esa gestión gubernamental, Guido. Bueno, gracias, Alberto, por tu pregunta. Yo no creo en hacer contramarchas, en contra de las marchas y crear velicosidad. Y ese camino acaba mal. Ese camino enfrenta ecuatorianos con ecuatorianos en violencia. Correcto. Eso no somos nosotros. Ese no es el Ecuador que la gente escogió en las urnas el 11 de abril del 2021 en la persona de Guillermo Lazo. Ese camino no será el que recorramos. Correcto, Guido, solamente para hacerlo bien claro. O sea, sí, definitivamente, y eso es lo que yo decía. Ni eso, ¿no?, de la contramarcha de estar con fuerzas de choque, ni lo otro, lo que llamaban desde las organizaciones extrema izquierda, pues la movilización permanente, que es mantener a un poco de vagos también parásitos alrededor de estar aplaudiendo la gestión de un gobernante. O sea, ninguna de las dos cosas era lo que yo manifestaba. Bueno, acá hemos tenido momentos cívicos, como por ejemplo fue el 24 de mayo, por el bicentenario de nuestra nación. Los 200 años del nacimiento del Ecuador y la plaza grande estuvo llena y llena de gente que victoriaba también los éxitos del gobierno. Tenemos un gobierno enfocado en lo social enormemente, que ha lanzado ya el bono de los mil días para mujeres lactantes y gestantes, para seguir en esta lucha en contra de la desnutrición crónica infantil. Como por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno muy enfocado en lo social, en dar una red a aquellos que más necesitan. ¿Y quién puede necesitar más que un niño sin la adecuada nutrición? Entonces, ese es el Ecuador que yo quiero, ese es el Ecuador que la mayoría de los ecuatorianos elegimos y apoyamos. Yo estuve este fin de semana en Naranjal, por ejemplo, y fue una fiesta cívica en Naranjal. Inauguramos una central política en este caso, porque ya estamos entrando en el año electoral. Pero fue muy positivo, era tambores, alegría. Y esto fue este domingo. Y el lunes, ciertos actores políticos más bien buscan tomarse pozos petroleros, secuestrar fiscales y policías. Entonces, eso es el otro lado de la moneda. Eso es a lo que yo creo que tú te referías, Alberto, con esta gente que quiere estar perennemente movilizada o activada o mantener esos vagos que tú dices solamente para hacer relajo. Eso no somos nosotros. Y si ellos son y transgreden la ley, se encontrarán con la ley. El gobierno va a buscar siempre el diálogo y ser muy abierto a escuchar y a encontrar soluciones dentro del marco de la ley. Aquellos que le infringan se encontrarán, como ya se han encontrado algunos, con las acciones que los jueces tendrán que otorgarles y sancionarles. Ok, gracias, Guido. Eduardo. ¿Cómo estás, Guido? Gusto de saludarte. Vale. Solamente dos preguntas. La primera, ¿temes por la estabilidad democrática del gobierno? Bueno, lo han dicho. O sea, hay audios que han revelado las redes sociales y la prensa donde expresamente indican que la meta es derrocar al gobierno. Eso también, de paso, está sancionado en nuestras leyes. Entonces, la meta de ellos es esa, de que lo logren... Pero tú, tú, tú eres presidente, creo. ¿Tú ves como posible, una posibilidad, una barbaridad como esa? No, no veo el momento político, no veo las calles. Como te decía, estuve en Naranjal, estuve en Guaranda, en Bolívar el sábado. Y tuvimos momentos muy alegres con la ciudadanía en ambos, en Naranjal y en Bolívar, por darte sábado y domingo. Tuvimos caminatas a través de Guaranda y de Naranjal. Y caminamos, saludábamos, abrazos. Por ahí también algunos daban sugerencias de lo que ellos ven como mejoras que debemos hacer en el gobierno. Y se escucha, por supuesto, a la gente. Pero siempre en calma, en paz, en positivismo, con mucho cariño, de paso. Yo creo que es un grupo minúsculo, un grupo pequeño, pero muy activo en la calle. Que están haciendo desmanes, como los que hemos visto todos en las redes. Y buscan protagonismo personal, político. No sé, pues capaz que de esto creo que viven también. Así que hasta económico de alguna manera. Y eso no es lo que el Ecuador quiere. Eso no es lo que el Ecuador está en este momento listo para apoyar. Pero tienes conciencia que hay un plan orquestado, una estrategia. Porque lo que tú acabas de decir y tú haces, lo que dicen y lo que tú asientes. A nosotros, en lo personal, mira Guido, el gobierno es una circunstancia. A nosotros nos interesa la democracia, el bienestar, el país. No nos interesa tal o cual, sino nos interesa la democracia. Que le vaya bien la institucionalidad. Por eso te preguntaba. Pero hay un plan orquestado. Y si lo están diciendo con poder en las palabras y con acciones. Y con algunos conjuntamente trabajando en lo que tú dices bien. Y lo que te señalamos es que hay que tomar en cuenta esto para que todos tengamos claro. Todos. Tú, que eres el presidente de Creo. Y en general, que hay un plan. Y el plan sigue adelante por lo que sea, Guido. Y es peligroso para la democracia y para la institucionalidad, Guido. Y hay que tener conciencia de ello y hay que actuar al respecto. Y no seamos niños tampoco. Eso. Voy a scouts aquí. Bueno, esto es entendiendo el mapa político y lo que quieren nosotros. Y en efecto, lo han dicho con desparpajo. A mí me daría vergüenza, la verdad, es que incurrir públicamente en una intención de un delito. Sí. Y en contra de la democracia, de la libertad, del progreso del Ecuador. Entonces, pero entendiendo eso, el gobierno está tomando las medidas correspondientes siempre con la ley en la mano. La marcha social pacífica es un instrumento válido en la democracia. Lo que no es, es cuando un fin ulterior es derrocar a un gobierno y en el camino vas quemando, secuestrando y rompiendo en negocios y golpeando a la gente. Eso ya son delitos y eso estará de otra manera. Golpeando periodistas, golpeando periodistas, golpeando periodistas, golpeando fiscales, capturando policías, quemando vehículos, cerrando floricultoras, donde la gente, donde sus hermanos trabajan. O sea, son cosas que son peleadas con la lógica, con la ética, con el interés del bien común. Y eso, con la democracia que tú decías, Eduardo, con los principios democráticos. Las personas, en efecto, somos transitorias. Los principios que debemos de cuidar son la democracia, el respeto a la ley, los valores fundamentales. Tenemos un gobierno que ya tiene más de un año en funciones y no hay un acto de corrupción. Eso era impensable antes. Era impensable cuando todo era con enormes sobreprecios y con refinerías invisibles. O sea, pasamos de refinerías invisibles a un gobierno de principios y valores. Eso es lo que los tiene mal a ellos y no pueden soportar este cambio tan drástico. El problema también es, Guido, que hay problemas... Y te lo digo, tú no eres ministro, tú no eres funcionario, tú eres un legislador y eres presidente de decreo, ¿no? Pero hay problemas en los hospitales, en el registro civil. Hay problemas, consecuencias de la pandemia y todo lo que pasó anteriormente, pero que se reflejan. Entonces la gente se fastidia, más allá del de la delincuencia solamente. Es todo un tema macro y azuzado por gente que tiene intereses partidistas personales, económicos, etcétera, se complica, ¿no? Entonces, por eso te decía, te decía que si les va a tocar negociar, es claro que hay frentes donde probablemente tengan que tener algún tipo de posibilidad de escuchar, escuchar a la gente más pobre. No a los dirigentes que están haciendo relato porque quieren su cuarto de hora o votar un gobierno o lo que sea. Escuchar a la gente, a la gente de pie, como lo hacemos nosotros todos los días. Tú acabas de decirme, tú no eres, tú eres un dirigente, vienes de todas partes, la gente te sugiere, mira, esto, lo otro. Pero hay que escuchar y escuchar de verdad, porque si no escuchas a la gente, entonces lo que comenzó como un gobierno legítimo, de legítima elección, que se tiene que legitimar en el ejercicio, falla. Hay que escuchar a la gente, ¿verdad? Y eso creo que estás haciendo bien caminando y escuchando a la gente. Yo mandaría también al ministro de Agricultura a toda la sierra para que escuche a la gente sus necesidades, saliendo de la oficina, al oro, a bababa hoyo, a donde están, para que pueda escuchar a la gente y ponerse en sintonía con la gente. Eso no significa nada más que escuchar, más que hablar y luego ponerse a trabajar. Esto es un criterio personal, lo doy, en bien de la democracia. Y ahora, una pregunta más. Mucha gente te manda saludos, ya te los voy a transmitir. ¿Cómo está la estructura del partido? Porque ya vemos que muchos partidos políticos están ya nominando candidatos, sus candidaturas a prefecturas, alcaldes, a concejales, etc. ¿Cómo va trabajando? Tengo que preguntártelo aún en esta crisis. Probablemente la pregunta de Jaime en su momento es, no era de una marcha, de una contramarcha, sino de una marcha por la democracia, por la paz, por la estabilidad, de pronto, de creo. Pero, ¿están ya trabajando en la estructura? Ya que me parece que del 20 o 22 de julio al 5 de agosto son las primarias. ¿Tienen alguna cosa trabajando en esto, mi querido amigo? Sí, por supuesto. Varios cortes en tu pregunta. Vamos, vamos. En cuanto a la estructura política, digamos, partidista, con miras a la parte electoral, por ahora todos somos precandidatos. No hay nadie en ningún partido que puede nombrar un candidato todavía porque no está abierto el periodo de inscripciones de candidaturas. Y por parte de creo, pues, tenemos en todo el país presidentes provinciales y presidentes cantonales que ya tienen, pues, tablas de posibles, de precandidaturas en los diferentes cantones. Y la parte orgánica de nuestro partido, con la ley en la mano, de nuestro movimiento, con la ley en la mano, haremos, pues, la democracia interna correspondiente para la selección de los candidatos definitivos. Eso está en proceso perfectamente. Y le daremos al Ecuador la mejor, las mejores opciones para candidaturas, para que sean los mejores y las mejores alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, juntas parroquiales y concejalías. Eso por el lado de la parte electoral. De ahí, sobre escuchar, que también indicabas, tú me conoces, Eduardo. Yo camino por todos lados, ando, no he tenido mi vida. O sea, no sé, pues, acompañante de seguridad. Sí, voy con gente afín y amigos. Y me siento y escucho y como, y entro a la fonda y le pregunto a la señora cómo le va y por qué y cómo le pudiera ir mejor y qué problemas tiene. Y, en efecto, hay una escucha y después logra, pues, transmitir también el mensaje. Déjame darte un ejemplo. Dale. El presidente Lazo ya tiene listo para implementar, ya lo ha mencionado él mismo. El programa donde con tu receta del Ministerio de Salud Pública vas a una farmacia particular y retiras el medicamento. Eso tiene algunas aristas muy positivas, Eduardo, para los ciudadanos. Meter más medicina en las bodegas donde se roban las medicinas no sirve. Eso es darle de comer al pillo. Entonces, con una capacidad enorme, el presidente Lazo ha logrado darle la vuelta al proceso para que la gente tenga más acceso a medicinas en la farmacia más cerca de su casa. Entonces, tú vas a tu consulta, te recetan y ya vas a cualquier farmacia cercana y retiras tu medicina. Entonces, se va a solventar la parte de la medicina con los mejores precios y los mejores controles para evitar más robo a las farmacias. Yo lo sé y lo celebramos aquí, lo hablamos con el presidente por el 15 de marzo, pero estamos 15 de junio. Entonces, ha demorado y la gente se desespera porque nos llaman todos los días, nos escriben, nos presionan. Y me imagino que a ti también porque tú eres, aparte del legislador, presidente, creo, sigue demorando y yo entiendo todo lo que tú dices y aporto y apoyo todo el tema, pero hay que hacerlo ya. Era el primero de junio. Mira, ha venido demorándose, demorándose y todavía no cuaja. Y entonces la gente se desespera y con razón, querido amigo. Bueno, tú hablabas de que era el primero de junio y ahorita con las marchas convocadas y los desmanes que vienen haciendo, también crea demora en estos procesos, ¿no? Lastimosamente. Entonces, no podemos parar, no debemos parar la reactivación económica, no debemos parar el darle bienestar a los ciudadanos. Como el tema de las medicinas, como bien indicaba, Eduardo. El que es un área que tiene por mejorar hacia adelante y hay un plan para ello y está listo por implementarse. Hay cosas que lo demoran, hubo unos temas legales, unos temas informáticos incluso, pero el presidente ya indicó... Creo que eso sería un tema, Guido, si se lo anuncia ya, que sale enseguida, va a ser un tema que va a apoyar a que la gente diga, bueno, ya, lo que dijiste tú, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Va a mejorar ya, mira, ya comenzó. Ojalá se pueda hacer lo antes posible. Te pregunto, ¿qué pasa que no se firma o no le dan el visto al presidente a la ley del uso progresivo de la fuerza que está en el Ejecutivo? Yo sé que el presidente estuvo fuera. ¿Por qué será que van a vetar alguna cosa? ¿Sabes algo de eso? En Palacio, por parte del Ejecutivo, yo estuve en el Legislativo, se lo aprobó. Por parte del Ejecutivo, revisan la ley y en efecto llegó la ley mientras el presidente estaba en las cumbres de las Américas. Donde consiguió apertura para tratados comerciales con dos otros presidentes más para tener más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, que se genera eso en empleo, en trabajo, en generación de plazas de trabajo. El presidente estaba logrando atraer más inversión, atraer más plazas de trabajo para el Ecuador, que es también parte importante de su gestión y dentro de sus fortalezas incluso. Entonces, ya llegó y ahorita el momento para atender es el problema que han causado estas marchas, desmanes, paros. Si fueran solo marchas pacíficas como la ley de la Constitución protege, no habría ningún problema. El problema es que tienen un fin ulterior con un proceso de causar daños a bienes y personas que el gobierno no puede permitir y el foco ahorita es ese. Bueno, seguiremos conversando. Te agradezco tu concurso acá en el programa en I99 y en I99 TV. Seguiremos conversando. Te mandamos un abrazo y seguiremos, como te digo, en contacto. Por la democracia. Un abrazo. Gracias, Eduardo, de todos los residentes de I99. Y vamos a seguir trabajando, que el Ecuador lo hagamos con trabajo entre todos. A propósito, saludos a algunos míos, Jaime Leves, Carlitos, Fernando. Hay alguna gente que te manda un abrazo, me dice que te salude y adelante. Vamos adelante con el Ecuador. Se trata de mejorar el país, no de un partido, no de un movimiento, no de un gobierno, sino de la democracia, de la institucionalidad y del bien de la gente más pobre. De eso se trata. Un abrazo. Es un proyecto para el bien del Ecuador. Y eso es lo que queremos en democracia y libertad. Muy bien. Ahí estaba Guido Chiriboga.